Hola, buenos días para todos. Esperamos que se encuentren muy bien y se nos hagan sus casas. Queremos agradecer a todas las personas por conectarse y acompañarnos en nuestro webinar todos los días. El día de hoy vamos a hablar sobre las implicaciones tributarias, aduaneras y legales en la extensión de la emergencia sanitaria en Colombia. Estos temas en especial se han vuelto en gran tendencia durante los últimos meses y es por eso. En esta sesión nos acompañan expertos idóneos en el tema para ayudarlos a resolver todas sus dudas en que estuve. Se los presento a Wilson Herrera, socio de servicios legales, Adriana Incapié, directora de laboral, Rafael Vesca, gerente de cambio, aduanas y comercio exterior y Javier Bley, director de litigios y resolución de conflictos. Por otro lado, queremos informarles que la sesión de hoy será grabada y posteriormente juntada a nuestra página web para que puedan revivir este web. También los invitamos a escribir sus preguntas en la caja cuestionario o en el chat para que estas sean respondidas por nuestros expertos. Así que sin más triángulos, le damos nuevamente la bienvenida a nuestros conferencistas y damos inicio a la sesión. Adelante, Wilson. Gracias. 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 Buenos días, ¿me escuchan? Hola, Wilson, sí. Hola. Perdonen, que estaba teniendo algunos problemas técnicos. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. En nombre del equipo legal y tributario de PWC en Colombia, les damos la bienvenida a este webinar. Para comenzar, quería hacer referencia a un par de temas a modo de introducción. Juan, si te parece, pasa por favor a la siguiente diapositiva. Vale. Yo quería hacer referencia a un par de temas a propósito del título de este webinar. Y aunque de pronto para muchos de ustedes el tema es claro, a veces uno todavía se encuentra con algunas contradicciones en algunas personas respecto de la diferencia de lo que es una emergencia sanitaria y una emergencia económica. Lo primero que debemos decir a este respecto es que emergencia sanitaria y emergencia económica no son lo mismo, son circunstancias distintas que están reguladas en diferentes partes de nuestro ordenamiento jurídico y que están previstas para situaciones un poco diferentes. Entonces, la emergencia económica es un estado de excepción que está regulado en el capítulo correspondiente a los estados de excepción dentro de la Constitución Política Colombiana, en concreto en el artículo, está regulado en el artículo 215 de la Carta Magna, y el estado de excepción de emergencia económica es uno de aquellos tres estados de excepción, que son guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, en el cual la Constitución permite que se dote al presidente de la República de facultades excepcionales para conjurar aquellas crisis también excepcionales que no pueden ser resueltas con las facultades ordinarias, regulares del presidente de la República. Como ustedes saben, desde que empezó toda esta situación, el presidente de la República, junto con todos sus ministros, ha decretado dos emergencias económicas, la primera en el decreto 417 del 17 de marzo y la segunda en el decreto 637 del 6 de mayo de 2020. Ambas emergencias económicas han sido decretadas tal y como lo prevé la Constitución Política por periodos de 30 días, teniendo en cuenta que hay un máximo de hasta 90 días en el año calendario. Ahora, la emergencia sanitaria, que es un poco a lo que nos vamos a referir en este webinar, es una situación un poco distinta. La emergencia sanitaria está prevista en el decreto único reglamentario 780 de 2016 y es una facultad que se le otorga a las autoridades sanitarias del país para tomar medidas que permitan prevenir o controlar la urgencia de un evento o la existencia de una situación excepcional también que atente contra la salud individual o colectiva. Es decir, son facultades que se le otorgan a las autoridades sanitarias y no son facultades excepcionales para el Presidente de la República. De hecho, el mismo decreto único reglamentario 780 de 2016 prevé la posibilidad de decretar una emergencia de este tipo en aquellos casos de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional. Las facultades permitirán a las autoridades sanitarias adoptar medidas urgentes y otras precauciones siempre basadas en principios científicos, las recomendaciones de expertos, etcétera, con el propósito de evitar que se propague la enfermedad o el riesgo. Juan, si pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, fíjense ustedes que en desarrollo de estas medidas, de estas facultades que el decreto único 780 le otorga a las autoridades sanitarias, en Colombia se han expedido en este momento tres resoluciones decretando la emergencia sanitaria. La primera de ellas fue en la resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, que decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo, y a partir de ese momento hemos tenido dos prórrogas. La primera de ellas, la que está contenida en la resolución 844 del 26 de mayo, que prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto, y la segunda, la contenida en la resolución 1462 del 25 de agosto, que nuevamente, por tercera ocasión, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre, que es la emergencia sanitaria o la prórroga de emergencia sanitaria en la que estamos impulsos en este momento. Entonces, solo para recapitular, recordemos, una cosa es la emergencia económica, otra cosa es la emergencia sanitaria, y los propósitos y facultades que otorgan al Gobierno Nacional son diferentes en función de que se trate de la una o de la otra. Esto como para introducir un poco el tema y que tengamos un poco claro por qué estamos hablando en este momento de los efectos de la prórroga de esta última emergencia sanitaria. Ya entrando un poco más en materia, debemos decir que en materia legal, pues, como ustedes bien conocen, se han emitido muchísimas normas intentando conjurar la crisis en desarrollo de los decretos, pues, tanto de emergencia económica como de emergencia sanitaria. En materia legal, específicamente, hay muchas de estas normas que continúan estando vigentes y que se han dictado mucho más en desarrollo de la emergencia económica que específicamente lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria, como, por ejemplo, los regímenes que ha creado el Gobierno Nacional en materia de insolvencia, que son desarrollo de la emergencia económica y que van a seguir vigentes durante dos años hasta el año 2022. Pero en materia específica societaria, esta prórroga tiene unos efectos bien importantes que tienen que ver con algunas de las primeras normas que se dictaron en esta materia. Entonces, si ustedes recuerdan, por allá por marzo de este año, ya a veces uno lo ve muy lejos, se dictó el decreto 398, en el cual se establecieron algunas medidas pendientes a facilitar la celebración de reuniones ordinarias de las sociedades mercantiles. Recordemos que, de acuerdo con la legislación mercantil, las sociedades colombianas tienen que realizar reuniones ordinarias dentro de los tres primeros meses del año con el propósito de aprobar los estados financieros del ejercicio inmediatamente anterior. Entonces, una de las primeras medidas que se dictó fueron las contenidas en el decreto 398 que pretendía precisamente, dentro del ámbito de la emergencia económica, pero en consideración a la emergencia sanitaria, facilitar la celebración de reuniones no presenciales. Es decir, que esas reuniones ordinarias pudieran realizarse mediante el mecanismo alternativo de reuniones virtuales o reuniones no presenciales, con el propósito de qué? De evitar los riesgos de las aglomeraciones propias de este tipo de reuniones. Entonces, básicamente lo que hizo este decreto 398 fue permitir que estas reuniones no presenciales se celebraran con el quórum previsto para las reuniones presenciales. Reguló específicamente la posibilidad de cobijar con estas reglas de quórum también las reuniones mixtas, es decir, aquellas que se celebraran con parte de los accionistas en persona, parte de los accionistas en modo remoto o no presencial. De tal manera que se equilibró, se equilibraron esas reglas de quórum para facilitar la celebración de las reuniones ordinarias por modo no presencial. Y adicionalmente se permitió en ese decreto 398 la posibilidad de cambiar la modalidad de celebración de las reuniones incluso cuando ya hubieran sido convocadas como presenciales. Y en ese momento lo que dijo el gobierno nacional a través de ese decreto fue, señores, si ustedes han convocado ya la reunión ordinaria como presencial, tienen la posibilidad de cambiarlo a una modalidad no presencial, precisamente teniendo en cuenta la situación de emergencia en la que nos encontramos. Ahora, estas normas del 398 y teniendo en cuenta la prórroga de la emergencia sanitaria, tenemos que mirarla en concordancia con otro decreto que fue emitido inmediatamente después. Entonces, Juan, ¿podríamos pasar por favor a la siguiente diapositiva? El decreto 434 del 19 de marzo se refirió también el tema y básicamente lo que dijo es que las reuniones ordinarias podían ser celebradas hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa en la práctica y teniendo en cuenta las tres prórrogas a la emergencia sanitaria que hemos tenido? Pues esto principalmente lo que significa es que hoy en día tenemos muchas sociedades que aún en este momento no han celebrado su reunión ordinaria por diferentes motivos, porque el decreto 434, como les digo, les faculta a celebrar esa reunión ordinaria no dentro de los tres meses que estaban inicialmente previstos, sino hasta dentro del mes siguiente a la fecha en que finalice la emergencia sanitaria. En este momento, ¿eso qué quiere decir? Que ese plazo para celebrar las reuniones ordinarias ha sido extendido hasta para que sean celebradas hasta dentro del mes de diciembre, teniendo en cuenta que esta última emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el 30 de noviembre. Entonces, repito, efecto concreto de la prórroga de la emergencia sanitaria que las reuniones ordinarias podrán ser celebradas por aquellas sociedades que aún no lo hayan hecho hasta dentro del mes de diciembre. Ahora, ustedes saben que la regulación mercantil además prevé qué ocurre para aquellos casos en los cuales no se celebre la reunión ordinaria dentro del plazo establecido en la ley. Y en esas circunstancias prevé la posibilidad de realizar una reunión por derecho propio el primer día hábil del mes siguiente. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Que si la reunión ordinaria no ha sido celebrada hasta el momento, no se celebra dentro del mes de diciembre de este año, la reunión por derecho propio ya no se celebraría dentro del ejercicio 2020, sino que tendría que celebrarse dentro del primer día hábil del mes siguiente a la fecha en que finalice ese mes que se le ha dado a las sociedades para celebrar la reunión ordinaria. Es decir, el primer día hábil del mes de enero de 2021, lo cual es una situación bastante atípica porque nos llevaría incluso a la posibilidad de que la reunión ordinaria correspondiente al ejercicio 2020, en la cual se aprueben los estados financieros del ejercicio 2021, termine aprobándose no dentro del ejercicio 2020, sino que podría incluso terminar aprobándose dentro del mes de enero de 2021. Fíjense que con relación a esto, pues la superintendencia de sociedades también ha emitido una serie de normas. Quisiera hacer referencia en concreto a una de ellas, que es la circular 004 del 24 de marzo de 2020, en el cual la superintendencia de sociedades hizo algunas aclaraciones con relación al ámbito de aplicación de este decreto y básicamente lo que reguló, lo que dijo la superintendencia en ese momento, o aclaró la superintendencia, fue que fueron tres casos en particular. ¿Qué sucedía con aquellas sociedades que no hubieran, al momento de la expedición del decreto 434, no hubieran convocado todavía la reunión? Pues se podrán utilizar el plazo previsto en el artículo 434 para convocar y celebrar la reunión, es decir, dentro del mes siguiente a la fecha en que termine la emergencia sanitaria. Ahora, si resulta que se había convocado, pero que por motivos relacionados con la emergencia no se habían podido celebrar esas reuniones, pues igualmente lo que podrían es realizar una nueva convocatoria para que fuera celebrada la reunión dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. Y por último, ¿qué pasa si se había convocado, pero independientemente de las circunstancias, se quería hacer uso del plazo establecido en el 434? Pues igual se le podía informar a los accionistas el cambio de fecha, e igual esas reuniones se podrían celebrar dentro del mes siguiente a la fecha en la cual finalice la emergencia sanitaria. Con lo cual debemos decir que muy seguramente muchas de las sociedades que hoy en día en el país no han celebrado la reunión ordinaria, pues terminarán celebrando estas reuniones dentro del mes de diciembre de este año. Perfecto, con esto termino mi explicación y le doy paso a Adriana para que nos hable de las implicaciones laborales. Gracias, Wilson. ¿Me escuchan? Sí, bueno, me disculpo por no estar en cámara. La cámara me está trayendo como problemas de conexión, entonces prefiero no ponerla para no tener que salirme y volver a entrar. Como lo decía Wilton, voy a contarles un poco cuáles son esas medidas laborales que siguen vigentes ahora con la extensión de la emergencia sanitaria. Primero quería recordar un poco estas circulares que salieron al principio, cuando inició toda esta situación, que son las circulares 021 y las 033. Digamos que como tal no son, al no ser decretos, no están de alguna forma condicionados a una emergencia económica o emergencia sanitaria, pero claramente cuando el Ministerio de Trabajo decidió estos circulares con recomendaciones, sí lo hizo pensando que mientras duraran estas circunstancias excepcionales, pues estas eran algún tipo de alternativas que los empleadores podían tener en cuenta. Entonces, si todos recuerdan, lo primero que nos dijo el Ministerio fue utilicen el teletrabajo. Como todos sabemos, en Colombia el teletrabajo está regulado por la legislación colombiana, específicamente por el Decreto 1072 de 2015, pero exige una cantidad de requisitos como por ejemplo la visita al puesto de trabajo, la revisión que cumple este puesto con todos los temas ergonómicos y demás. Entonces, digamos, para muchas empresas no era fácil establecer un teletrabajo cuando inició todo esto, el Ministerio también en ese momento dio como recomendación el trabajo en casa. Digamos que el trabajo en casa actualmente no puede ser algo permanente, pero digamos que por las excepciones o por la sección en la que estamos actualmente, el Ministerio dice que se puede hacer trabajo en casa sin tener que cumplir con las reglas del teletrabajo y no se entenderá como teletrabajo. Actualmente me preguntan mucho qué va a pasar, hasta cuándo podemos seguir en este modo trabajo en casa, qué va a pasar después. Digamos que se entiende que podemos seguir el trabajo en casa sin tener que cumplir reglas de teletrabajo, trabajo en casa de manera permanente sin que este debiera hacerlo. Hasta tanto sigamos en emergencia sanitaria. ¿Qué va a pasar después? Todos sabemos que las reglas del teletrabajo son muy rígidas y de hecho el gobierno está presentando ya una propuesta para reformar todas estas normas de teletrabajo. Entonces, veremos qué va a pasar porque definitivamente el teletrabajo y trabajo en casa se va a convertir en una realidad y las empresas van a tener que cumplir requisitos, pero esperamos no sean tan estrictos como los que se encuentran actualmente. Otra recomendación de la circular 021 que, por lo que les decía, se mantiene vigente es la jornada laboral flexible. Lo que dijo el ministerio en su momento es que se pueden repartir estas 48 horas ordinarias o de trabajo ordinario en menos días. En su momento habló del tope de las 10 horas diarias, pero ya vamos a ver que más adelante en el decreto 770 se permitió un tope de hasta 12 horas sin tener que pagar horas ex. De igual manera, el ministerio también recomendó que las empresas pueden dar vacaciones anticipadas, enviar a vacaciones colectivas y estableció que se podía dar un día de preaviso y no 15 como actualmente lo establece la ley. Vamos a ver que eso también después quedó en el decreto 448. Por último, en el circular 021, el ministerio de Trabajo también dijo intenten o prueben la posibilidad de dar permisos remunerados o no prestación de servicio con el pago de salario. Posteriormente salió la circular 033, que como les digo, sus recomendaciones se encuentran vigentes y es donde nos dice el ministerio intenten licencias remuneradas compensables. Digamos que ahora, como ya la mayoría de industrias están abiertas, pues ya este acuerdo se limita mucho, pero digamos, sí hubo muchas empresas que en su momento hicieron acuerdos de dar licencias remuneradas en donde después se compensaban las horas. Actualmente estamos ya compensando horas con la mayoría. También está abierta la posibilidad de modificar la jornada y consecuentemente el salario. Es decir, yo puedo, y todo es por mutuo acuerdo, acordar con mi trabajador que la jornada que era de 48 horas ahora va a ser de 20 y en esa medida pues tu salario va a quedar acorde con esa nueva jornada. Me preguntan mucho si esto se puede hacer unilateralmente mientras estamos en emergencia sanitaria. La respuesta es no. El ministerio ha sido muy enfático en decir que para esto tenemos que lograr acuerdos con los trabajadores. Creo que igual los acuerdos se logran porque pues creo que todos sabemos o todos entendemos en qué situación nos encontramos ahora. Lo mismo es permitir una modificación o suspensión de beneficios extralegales por mutuo acuerdo y una concertación de beneficios convencionales. En ese momento pues el ministerio le propuso a las empresas y a los sindicatos que trataran de reunirse y concertar medidas que pudieran ayudar como a la activación económica y a liberar un poco las cargas de los empleados. Entonces, como les digo, estas son circulares con recomendaciones, pero sabemos que siguen vigentes mientras sigamos en emergencia sanitaria. Ahora vamos a hablar de las medidas que se tomaron en su momento en el decreto 488. Lo que decía ese decreto es que hasta tanto permanezcan los hechos que dieron origen a la emergencia económica, social y ecológica, el trabajador que presente o al que se le haya disminuido, digamos, su ingreso mensual, estos acuerdos, digamos, de salario, podrá retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita compensar esa diferencia. Entonces, si yo tenía un salario de 100 y llegué a un acuerdo con mi empleador para que el salario fuera 70, si el empleador me certifica esa diferencia de 30, pues yo voy a poder cada mes ir a mi fondo de cesantías y retirar la diferencia. ¿Cómo funciona esto? Cada fondo de cesantías tiene su procedimiento y lo importante es que yo tenga mi certificación del empleador. Lo mismo, este decreto dice que hasta tanto permanezcan los hechos que dieron origen a la emergencia, el preaviso para las vacaciones no será de 15 días, sino de un día. Digamos que este decreto como tal no habla de la emergencia sanitaria, sino de los hechos que le dieron origen a la emergencia económica. Como bien lo explicó Wilson, no estamos ahorita en emergencia económica. No obstante, el Ministerio de Trabajo ha sido claro en decir que el decreto 488 permanece vigente y se aplica porque las circunstancias que dieron origen en su momento a la emergencia continúan. Entonces, es decir que si actualmente alguno de sus trabajadores va a hacer este procedimiento ante los fondos de cesantías, puede hacerlo. Lo siguen haciendo y es permitido. Lo mismo el preaviso de las vacaciones en un día. Después seguimos con el decreto 538. El decreto 538, o lo más importante que trajo este decreto, es que hasta tanto dure la emergencia sanitaria, y esto sí habla específicamente de la emergencia sanitaria, hasta un mes después de su terminación, en este caso sería el mes de diciembre, no se causarán intereses moratorios por el pago tardío o por el pago extemporáneo de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscal. Eso quiere decir que las empresas que han tenido que pagar tarde, durante este periodo, o que no han pagado actualmente, tienen hasta diciembre para realizar los pagos sin que se genere interés moratorio alguno. Posteriormente, pues hablemos de las medidas que siguen vigentes del decreto 770 de 2020. El decreto 770 de 2020 estableció que las partes podían llegar a un acuerdo sobre la jornada especial de 36 horas. Esta jornada, pues, trata de que las partes pueden definir turnos sucesivos de trabajo que les permitan operar sin solución de continuidad, que no superen 8 horas diarias y 36 a la semana, y lo que trae esto es que no hay que pagar, digamos, horas extras ni recargos, y lo que dice el decreto es, no voy a tener que incluir un reglamento interno de trabajo, que era lo que pasaba antes, y es que cada vez que yo quería establecer una jornada especial, tenía que incluirlo en el reglamento interno de trabajo, nos dice el decreto, mientras dure, digamos, este estado, que es excepcional, pues van a poder hacerlo sin tener que modificar su reglamento interno de trabajo. De igual forma, y como les decía antes, bueno, no importa, de igual forma el 770 también establecía que la jornada máxima de trabajo, la jornada unitaria 48 horas, y de esto para evitar aglomeraciones y demás de personas, podía repartirse en 4 días por un máximo de 12 horas, y miren que la ley actualmente solamente nos dejó un máximo de 10, acá dice podemos tener un máximo de 12 horas repartidas en menos días a la semana, sin tener que pagar, digamos, unas horas extras, pero obstante los recargos sí deben pagar. El 770, que estaba en el slide anterior, tiene que hacerse las dos cosas por mutuo acuerdo, pero no nos obliga a hacer algún tipo de cambio en el reglamento interno de trabajo. Se mantiene todavía el auxilio de conectividad. ¿Qué pasa con el auxilio de conectividad? El auxilio de conectividad es el reemplazo, de alguna manera, del auxilio de movilidad de aquellas personas que ganan, el auxilio de transporte, perdón, de aquellas personas que ganan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que ya nos están transportando a su casa. Entonces, ¿qué nos dice el decreto 771-2020? Dice que mientras dure la emergencia sanitaria, el empleador deberá reconocer el valor del auxilio de transporte, el auxilio de transporte actualmente es de 102.858 pesos, como auxilio de conectividad. Aquellos trabajadores, pues, que tenían derecho al auxilio legal de transporte, y que se encuentran trabajando desde casa. ¿Qué pasa si yo ya estoy yendo a mi oficina? Pues, claramente, me van a reconocer el auxilio legal de transporte y no el de conectividad. Estos dos auxilios no son, pues, no se pagan al mismo tiempo. O sea, son excluyentes. O pago uno o pago el otro. Pero, pues, no voy a tener que reconocer a mí. Solamente será para aquellos trabajadores que tenían derecho al auxilio de transporte y ahora le doy ese auxilio de conectividad por estar trabajando en casa. Ahora hablemos de la resolución 385 de la UGPP. La UGPP, a través de esta resolución, suspendió los términos administrativos respecto de sus procesos de determinación y sancionatorios. Es decir, que si a mí me llegó, por ejemplo, un pliego de cargos o un requerimiento para declarar o corregir a finales de febrero, pues, todo esto se suspenderá hasta tanto se termine la emergencia sanitaria. ¿Cuáles procesos no se suspenden? Los procesos de cobro coactivo. Entonces, me lo han preguntado mucho y es importante tener en cuenta que el proceso de cobro coactivo seguirá. Entonces, si hay alguna deuda con la UGPP, esta va a cumplir, pues, todos los pasos del proceso de cobro coactivo hasta llegar a lograr el pago de la deuda. Los términos se reanudan el día de hoy siguiente a la terminación de la emergencia sanitaria. En este caso, los términos se reanudarían el 1 de diciembre de 2020. Y, por último, tenemos la resolución 1294 del Ministerio de Trabajo, que es decir, que mediante la cual establecieron que se reanudaban los términos de la mayoría de procesos que maneja el Ministerio, pero mantuvo la suspensión de todos aquellos que requirieran la atención al ciudadano de manera presencial. Como, por ejemplo, podemos hablar, digamos, de las conciliaciones. Creo que esto es todo en temas laborales. Muchísimas gracias. Le doy la palabra ahora a Rafael Dez. Hola, muy buenas tardes para todos. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Vale, muchísimas gracias por la asistencia. Como Wilson y Adriana presentaban, en estos minutos les voy a presentar las implicaciones aduaneras o los efectos aduaneros que conlleva esta prórroga hasta el 30 de noviembre de la emergencia sanitaria. En materia aduanera, como ustedes saben, han venido o durante esta emergencia han sucedido diferentes cambios, los cuales han traído suspensiones, después interrupciones parciales de las suspensiones que se habían dado desde un principio. Y hoy lo que vamos a hacer, o vamos a ver un pequeño recuento de lo que en este momento está vigente o estaba condicionado, o está condicionado a la emergencia sanitaria, en virtud de la emergencia sanitaria, y lo que a hoy se mantiene como excepción en virtud de la pandemia generada por el COVID-19. Lo primero que tenemos es el decreto 881 del 2020, en el cual principalmente se mantienen dos beneficios. El primero como medida transitoria de la no exigencia de garantías globales, de garantías, perdón, en las entregas urgentes, para todos los bienes contenidos en los decretos 410 y 463 del 2020. Recordemos que el decreto 410 y 463 del 2020 son los que desgravan en arancel, en la importación de arancel, insumos y productos médicos y productos para la atención, prevención y mitigación del COVID-19. En ese entendido, estos productos, que si bien es cierto, a hoy solo tienen vigencia de desgrabación arancelaria hasta el 19 y 22 de septiembre, porque pues a hoy no tenemos ningún tipo de prórroga de estos decretos, contienen las subpartidas que en virtud del decreto 881 tendrían el beneficio de no constitución de garantía cuando se sometan a una entrega urgente hasta el 30 de noviembre del 2020 a hoy. También contiene el beneficio de tráfico postal y envíos urgentes, el no cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 1, perdón, la condición 2 y 3, que la condición 2 y 3 básicamente son el monto de los 2.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y las restricciones legales y administrativas a las que estén sometidas cuando pasen del número de seis unidades, que se entienden para las seis unidades. Acá hay un tema muy interesante y es que este artículo lo condicionaba al término de la emergencia sanitaria o al 31 de octubre del 2020 y lo que dice es lo que ocurra primero. En ese orden de ideas, como está definido o está redactado, este parágrafo de los envíos urgentes, este artículo de modificación de los envíos urgentes, tendríamos que hasta el 31 de octubre se podría obtener este beneficio en someter a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes los bienes contenidos en el ancho 1 de la resolución 457. La resolución 457 del 2020 del Ministerio es lo que contienen los bienes en los cuales se priorizaron la entrega y comercialización de bienes y ahí están todos los bienes que pueden someterse a este beneficio de no cumplimiento de las condiciones de tráfico postal y envíos urgentes, tales como medicamentos, como para darles unos ejemplos, está el ibuprofeno, el paracetamol, la ketamina, ese tipo de medicamentos se pueden someter a esta modalidad con este tipo de beneficios y bienes como el jabón antiséptico, el gel antibacterial, manufacturas para la atención, polainas, tapabocas, batas, desechables, gorros, este tipo de bienes, papel higiénico, todo este tipo de bienes que en su momento se definieron en el CHEAN-8-1 hasta el 31 de octubre, según la definición que hay en el decreto 8-61, estarían en el centro de acreditar en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes las dos características que les digo, el monto y las condiciones o restricciones administrativas. También tenemos que el decreto 5-51 del 2020, que es el que otorga a 211 productos el beneficio de exención de IVA, en su artículo 1 estaba condicionado o estaba condicionado al tiempo de permanencia o al tiempo de duración de la emergencia sanitaria. En ese orden de ideas, también todos los efectos de este decreto, tal cual como está el 5-51 del 2020, se mantienen hasta el 30 de noviembre del 2020. En ese orden de ideas, todas las importaciones, ventas y entregas de los productos deben realizarse dentro de este término establecido, dentro del término establecido por la norma, para que continúe o para que se pueda otorgar o se pueda otorgar el beneficio de exención del IVA, recordando que se deben cumplir las condiciones, en la venta, colocar el escrito de productos echenos de IVA de acuerdo al artículo 4-17, hacer la presentación de los informes mensuales los cinco primeros días, hábiles, siguientes al mes que se va a presentar tanto de importación como de exportación y los temas de, perdón, de importación como venta y también los temas de la entrega dentro del periodo, la entrega de los que se da la venta y el tema de la importación también, o sea, obtener el levante antes de ese 30 de noviembre. Ha tenido muchos conceptos este 5-51, mucha interpretación por parte de las autoridades, entonces ya saben que para otorgar el beneficio tiene que ser un beneficio restrictivo, o sea, se tiene que demostrar en un control posterior en un eventual control posterior se tiene que demostrar la trazabilidad y el nexo causal entre el producto y los, pues, las funciones de prevención, mitigación y control del COVID-19 y asimismo se tiene que dar la importación como un evento, primer evento del IVA dentro del término de la emergencia sanitaria y la venta y entrega dentro del mismo término. Entonces, en los mismos términos continúa el 5-51 hasta el 30 de noviembre. También tenemos que la resolución 0-62 del 2020 estaba condicionada o tenía condicionadas ciertas interrupciones de términos. Recordemos que todos los términos de procedimiento administrativo aduanero se reanudaron el 2 de junio del 2020, pero esa resolución 0-62 dejó condicionada al término de la emergencia sanitaria ciertos, la interrupción de ciertos términos. ¿Cuál es? El almacenamiento de las mercancías, el término de almacenamiento de las mercancías se encuentra en este momento suspendido y hasta el 30 de noviembre. La permanencia de las mercancías bajo la modalidad de importación temporal para exportación en el mismo estado que hayan cumplido dentro del término de la emergencia sanitaria se encuentran suspendidas también. Los términos para solicitudes de aprobación o inscripción a habilitaciones de OEA, por ejemplo, para mencionar un ejemplo, pero acá se ha condicionado siempre y cuando sea por solicitud del interesado que solicite o presente de manera expresa ante la dirección seccional correspondiente que no puede dar respuesta a los requerimientos o no puede atender la visita en virtud de la emergencia sanitaria. O sea, no puede cumplir con los requisitos que se le están exigiendo dentro del trámite dentro de la emergencia sanitaria. El término para las pérdidas y autorizaciones, cualquier término de pérdida de calificación o autorización también está suspendido. El término para resolver competencias de recursos de competencia de las divisiones de gestión jurídica siempre y cuando el interesado nuevamente volvemos a solicitud expresa presente que no puede aportar las pruebas necesarias o dar respuesta a los requerimientos necesarios para que la división de gestión jurídica dé esta respuesta por temas del COVID-19. Los de verificación de origen también, clasificación arancelaria, ajustes de valor, todos estos también de manera expresa se tiene que informar o se tiene que avisar a la división competente que por los temas del COVID-19 por favor le suspendan el procedimiento hasta tanto no se termine la emergencia sanitaria. Y la sanción y clausura de establecimiento comercial que trata el estatuto tributario cuando se cometen infracciones aduaneras también se encuentra suspendido ese procedimiento hasta tanto no se supere la emergencia sanitaria. Continuamos. Juan, por favor. Hay un tema que ha causado en estos días mucho revuelo y es el tema del decreto 436 que el decreto 436 en su parte desde sus inicios lo que hizo fue suspender la finalización de las calidades de usuario de dinero permanente y altamente exportador. ¿Qué quiere decir esto? Que el decreto 436 define que estas estas dos calidades recordemos que terminaban en marzo o sea hasta marzo era la fecha de cumplimiento de estas dos calidades estas dos calidades continúan o continúan vigentes hasta tanto perdure la emergencia sanitaria. En ese orden de ideas a hoy estamos o continúan vigentes las calidades de usuario de dinero permanente y altamente exportador siempre y cuando se cumplan unas características la misma norma o el mismo decreto 436 exigía que dentro de los cinco días siguientes o sea la característica es que o la condición para continuar con la calidad tanto de usuario de dinero permanente como de usuario de altamente exportador es que yo renueve la garantía hasta el término de la vigencia sanitaria y por tres meses más los cinco primeros días hábiles siguientes a la expedición de la resolución que prorrogue la emergencia sanitaria. En ese orden de ideas en el caso que yo no cumpliese con esa condición de presentar la garantía renovada hasta la nueva fecha de vigencia y tres meses más o sea estaríamos hablando la que tenemos ahora tendremos que tener una garantía aprobada hasta el 28 de febrero del 2021 donde yo no no hubiese presentado esa garantía dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la de la perdón a la expedición de la resolución que decreta la emergencia sanitaria o prorroga la emergencia sanitaria yo pierdo automáticamente sin acto administrativo que así lo declare la calidad de usuario de dinero permanente o altamente exportador en el momento que se termine la la garantía el término de la garantía que tenía previamente aprobada este tema ha generado dentro del gremio muchas impases por los mismos temas de la renovación de las garantías y la presentación de las garantías y recordemos que desde el decreto 6 no desde el perdón la resolución 46 cuando se escribió la resolución 46 que es la que reglamenta el decreto 1165 del 2019 que es el estatuto aduanero por allá en el artículo 693 definía un beneficio de levanto automático y pago consolidado para los para los los usuarios de bajo riesgo si siempre y cuando tuviesen una póliza y entonces en su momento la dirección de aduanas empezó a notificar a los clientes que considera de bajo riesgo para que empezaran a a a constituir esta garantía pero el decreto 436 cuando entró en vigencia suspendió la vigencia o la entrada de vigencia de esta modalidad o de este beneficio contenido en el en el artículo 693 hasta el día siguiente de la finalización de la emergencia sanitaria entonces si vemos en este orden de ideas de acuerdo al decreto 436 de 2020 se encuentra congelado el beneficio que se que contenido en el artículo 693 de la resolución 46 sin embargo el primero de septiembre se expide un decreto que es el decreto 1206 del 2020 el decreto 1206 del 2020 en su artículo creo que segundo o su segunda disposición más importante no tengo en este momento el artículo decreta o define unos usuarios aptos que son los usuarios aptos los usuarios aptos según dice el mismo decreto son las compañías que tengan perfil de riesgo bajo podrán realizar o podrán obtener el beneficio de pago consolidado y levante automático de las cargas presentadas siempre y cuando tengan una garantía que es si la ven es similar o igual a la garantía que se tenía que constituir o se tiene que constituir para obtener el beneficio de 693 que es el 1% del valor FOB de las importaciones el 2% del FOB de las exportaciones durante los últimos 12 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la garantía este decreto lo que condiciona o lo que permite es que esos usuarios que perdieron la calidad de usuario de dinero permanente opten por tener esta calidad de usuario apto a partir de empieza a regir el 16 de septiembre porque son 15 días comunes siguientes a la expedición y este decreto es del 1 de septiembre entonces en ese orden la DIAN todavía no se ha pronunciado si va a mantener las condiciones de la póliza que ya se expidió en virtud del 693 o si va a requerir algún tipo de ajuste a esa póliza porque el mismo artículo 12.06 dice que los que ya hayan expedido la garantía la garantía del 693 pueden simplemente modificar las vigencias de la garantía y esa garantía puede ser aprobada a hoy la DIAN no ha manifestado ningún tipo de posición o solicitud sobre esta aprobación de la garantía pero entonces las personas que en virtud del 436 las compañías que en virtud del 436 perdieron por una renovación o por no presentar la renovación dentro de los términos de este decreto la calidad de usuario de dinero permanente si son considerados de riesgo bajo podrán seguir o continuar con las calidades en virtud del decreto 1206 del 2020 como usuarios aptos que es la denominación la denominación que se le da en virtud de este decreto retos para la aduana no se sabe en el momento que termine la emergencia sanitaria que vaya a pasar o como vaya a ser la transición del usuario de dinero permanente al usuario apto o si van a migrar de una vez al beneficio del 693 y el usuario apto migra al 693 porque en este momento no tenemos ninguna posición como tal definida cómo va a ser ese proceso una vez terminemos esta emergencia sanitaria los demás beneficios contenidos en el decreto 410 463 464 que es la restricción de exportaciones que recordemos que estaban o están condicionados a 6 meses a partir de la vigencia a hoy que estamos a menos de 10 días de que finalice esa vigencia no tenemos todavía prórrogas ni modificaciones ni decretos que modifiquen la vigencia de estos mismos entonces una vez tengamos tengamos conocimiento de algún tipo de modificación de estas vigencias les estaremos informando básicamente estas son las modificaciones o las implicaciones a tener en cuenta en virtud de este de esta prórroga de la emergencia sanitaria en materia de aduanero muchas gracias le doy el paso a Javier no sé por ahí creo que una pregunta Daniela las contestamos al final ah ok entonces le doy el paso a Javier Javier les va a comentar todos los efectos tributarios de esta prórroga de la emergencia sanitaria muchísimas gracias hola buenos días a todos bueno básicamente el tema de los efectos tributarios yo quise separar el tema en dos en dos posibilidades o dos consecuencias que tiene la prórroga o circunstancias que es importante tener en cuenta la primera es existen unas medidas que ya tenían digamos unas fechas definidas para efectos de darles aplicación y esas medidas digamos que no se afectan como consecuencia de la prórroga de la emergencia sanitaria dicho de otra forma siguen aplicando pero las quise traer porque creo que son convenientes y es importante que las tengan en cuenta una tiene que ver con el tema de la recuperación de cartera a favor de las entidades territoriales de que trata el decreto 678 de 2020 básicamente ¿por qué? porque en ese decreto se establecieron unas fechas que van hasta el 31 de octubre de 2020 para que aquellas personas o contribuyentes que tengan digamos deudas con entidades territoriales relacionadas con multas impuestos sanciones puedan digamos subsanar esa situación y la norma entonces lo que prevé es que para efectos de el pago de impuestos de carácter territorial si yo hago el pago hasta octubre 31 de 2020 deberé pagar el 80% del impuesto si hago el pago entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre pagaré el 90% del valor del impuesto o la multa y para el caso de aquellos pagos que se hagan entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021 se pagará el 100% del pago del impuesto cuál es el beneficio además de digamos el porcentaje que el contribuyente dejará de pagar si al final se acoge el beneficio del 80 o del 90% además existe una condonación del 100% del monto de las sanciones y de los intereses demora entonces ese es un beneficio que aplica o sigue aplicando mejor sin distinción de la de la prórroga de la emergencia sanitaria sobre el particular digamos que la la dirección de apoyo fiscal del ministerio de hacienda conceptuó de que esta recuperación de cartera o condonación por para las entidades territoriales no debía digamos ser incorporada a través de una norma local sino que la norma contenía digamos un mandato que debía ser acatado por parte de las entidades territoriales de manera que no es necesaria la expedición de una ordenanza o acuerdo por parte de los consejos asambleas ni de un decreto o resolución por parte de los alcaldes o gobernadores sigamos por favor Juan digamos que sobre sobre el tema aquí pregunta Alexandra si es aplicable a cualquier municipio la respuesta es sí lo importante que deben tener en cuenta es si la si la que la obligación sea anterior a la vigencia del decreto 678 dicho de otra forma ejemplo en este momento yo debo pagar una obligación relacionada con la declaración del impuesto de industria y comercio presento la declaración y no la pago pues ese no pago digamos que es posterior a la vigencia del decreto 678 no quedaría cobijado por el beneficio entonces esa es la circunstancia que deben tener presente para efectos de la aplicación de la recuperación de cartera como les había dicho aplica para obligaciones pendientes de pago relacionadas con impuestos tanzas contribuciones y multas y digamos que el tema de las multas no son las sanciones sino multas por ejemplo piensen en las multas de tránsito que yo puedo eventualmente adeudar ante un municipio en cualquier lugar de Colombia sigamos Juan por favor digamos que sobre esto esto lo podemos omitir digamos es un poco el resumen de lo que ya les había comentado siguiente slide por favor y el siguiente también digamos el otro beneficio que sigue aplicando sin importar el tema de la prórroga de la emergencia sanitaria tiene que ver con una tasa de interés especial que se estableció a través del decreto 688 de 2020 esa tasa de interés moratorio transitorio también aplica hasta el 30 de noviembre de 2020 y que significa cuando yo tengo como contribuyente una deuda de carácter tributario y entonces en esto piensen en aquellas obligaciones que tienen con la con la dirección de impuestos y aduanas nacionales normalmente esas obligaciones que están pendientes de pago causan intereses de usura menos dos puntos entonces por ejemplo si la tasa de interés bancario corriente es 20% la tasa de usura es el 1.5 de la tasa de interés bancario corriente es decir que la tasa de usura será el 30% dicho de otra forma si es la tasa de usura menos dos puntos en el ejemplo la tasa normal que yo pago por intereses de mora por mis obligaciones de carácter tributario será del 28% este beneficio lo que estableció fue disminuir la tasa de interés y entonces los contribuyentes que paguen obligaciones de carácter tributario hasta el 30 de noviembre de 2020 deberán pagar o liquidar intereses de mora utilizando el interés bancario corriente es decir no pagarán el 28% sino el 20% ese es un beneficio que aplica para esas obligaciones tributarias que yo pague o bien que acuerde a través de un acuerdo de pago a una facilidad de pago con la administración tributaria claramente digamos es un beneficio que alivia la caja de los contribuyentes y existe digamos una norma especial que aplica digamos para los sectores de transporte aéreo comercial hoteles y actividades culturales en cuyo caso digamos los contribuyentes no van a pagar el interés bancario corriente sino que pagarán el 50% del interés bancario corriente en el ejemplo que les acabé de poner entonces la tasa de interés para esos sectores no será del 20% sino del 10% entonces ese es un beneficio que aplica sin importar el tema de la prórroga de la emergencia sanitaria dicho esto hay otros beneficios u otras digamos normas o circunstancias que si se prorrogaron con ocasión de la emergencia sanitaria digamos hay una hay una duda que nosotros hemos querido plantear acá en la presentación que tiene que ver con el tema de la suspensión de términos y frente al tema de la suspensión de términos lo que les quería decir es que la prórroga de la emergencia sanitaria no incide o impacta con la suspensión de términos administrativos y judiciales ¿por qué? porque la suspensión de términos no está supeditada o atada a una prórroga o a una vigencia de la emergencia sanitaria o lo digo de otra forma si está atada porque lo que había dicho la norma inicialmente era que la suspensión de términos administrativos por ejemplo los que estableció la DIAM mediante resolución 030 de 2020 se ataban o quedaban suspendidos hasta el levantamiento de la emergencia sanitaria eso decía la norma inicialmente entonces uno pudiera pensar que entonces la suspensión de términos está atada a la prórroga de la emergencia sanitaria pero realmente no porque posteriormente la DIAM profirió otra resolución mediante la cual levantó la suspensión de términos y dijo que a partir del 2 de junio de 2020 la suspensión de términos se levantaba entonces dicho de otra forma a pesar de que la prórroga de la emergencia o a pesar de que hubo o hay una prórroga a la emergencia sanitaria esa prórroga a la emergencia sanitaria no impacta la suspensión de términos porque la suspensión de términos si bien había quedado atada a la vigencia de la emergencia sanitaria la misma se levantó entonces eso es un tema también relevante para que tengan en cuenta y digamos ya para tratar de ir cerrando y terminando mi intervención digamos que existen cuatro medidas cinco medidas que si tienen digamos o están digamos ligadas al tema de la prórroga de la emergencia sanitaria primera medida si quieres sigamos con el siguiente slide la primera eso es un ejemplo sobre suspensión de términos digamos yo creo que no es relevante detenernos sobre el tema simplemente decirles que como operó la suspensión de términos es que los términos contaban una vez o empezaron a contar o como lo quieran ver pero una vez entró a regir digamos la suspensión el efecto digamos jurídico que tiene la suspensión es que los términos dejan de contar y se reanudan una vez se levanta la suspensión dicho de otra forma la suspensión opera distinto a como opera la interrupción la interrupción de términos lo que significa es el término que estaba contando para y se vuelve a contar en el caso de la suspensión digamos que el término se congela los días que se habían causado que habían se habían contabilizado hasta el momento de la suspensión cuentan y una vez se levanta la suspensión se retoma el conteo de los términos siguiente slide Juan por favor digamos frente al tema de las medidas que se prorrogaron con ocasión de la prórroga valga la redundancia de la emergencia sanitaria tenemos cuatro la primera las inspecciones tributarias virtuales digamos que la DIAN o el gobierno nacional estableció una facultad para que la DIAN pudiera adelantar inspecciones tributarias virtuales a los contribuyentes obviamente eso está atado a la emergencia sanitaria y en la medida en que la emergencia sanitaria se prorrogó esas inspecciones tributarias virtuales seguirán rigiendo entonces hasta noviembre 30 que es la fecha digamos para la ante la cual o la fecha que quedó digamos prorrogada la emergencia sanitaria el segundo punto tiene que ver con la relación de costos y gastos en los procesos de devolución ¿por qué? porque la norma que estableció digamos el procedimiento abreviado de devoluciones había dicho que los contribuyentes tenían la obligación de presentar la relación de costos y gastos dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que se levantara la emergencia sanitaria digamos como la emergencia sanitaria entonces quedó prorrogada hasta el 30 de noviembre eso que significa que los contribuyentes van a tener a partir del primero de diciembre la posibilidad de entregarle a la DIAN esa relación de costos y gastos relacionadas con los procesos de devolución dicho de otra forma como la norma no dice desde sino hasta lo que es importante es que los contribuyentes entonces van a tener el 30 de diciembre para entregar esas relaciones de costos y gastos siempre y cuando digamos la emergencia sanitaria no vuelva a ser prorrogada adicionalmente ustedes recuerden que también se establecieron unos plazos especiales para que la administración tributaria resolviera derechos de petición esos plazos especiales establecían digamos que la norma general es decir la que contiene la que está contenida en el código de procedimiento administrativo de los contencios administrativos señala que los derechos de petición van a ser resueltos dentro de los 15 días siguientes a la interposición del derecho de petición digamos ese es un plazo previsto por la ley como consecuencia de la emergencia sanitaria se estableció primero que las peticiones se iban a hacer a través del sistema de forma virtual digamos ante la administración entonces ustedes elevan un PQR y a través de ese PQR hacen digamos la consulta que quieran hacerle a la administración ese es el primer tema que se mantiene es decir la forma como yo sigo presentando los derechos de petición y el segundo tema tiene que ver con que los derechos de petición entonces ya no se no se van a resolver dentro del término de 15 días que establece el CEPACA sino que se establecen o mejor tienen un término de resolución mayor digamos que lo que se estableció es un término de 30 días y ese término de 30 días como consecuencia de la prórroga de la emergencia sanitaria también se va a mantener hasta el 30 de noviembre lo digo digamos de otra forma y es entonces aquellas solicitudes que presenten los contribuyentes a la DIAN mediante derecho de petición antes del 30 de noviembre de 2020 van a ser resueltos dentro de o deberán ser resueltos dentro del término de los 30 días que se estableció en el decreto y por último digamos que con ocasión de la emergencia sanitaria también se suspendió la sanción por cierre o clausura del establecimiento de comercio esa digamos esa suspensión de esa sanción también quedó atada a la vigencia de la emergencia sanitaria y como la emergencia sanitaria se prorrogó hasta el 30 de noviembre entonces esa suspensión de la sanción sobre el cierre o clausura del establecimiento de comercio también se va a prorrogar digamos esas esas son un poco las las medidas que se prorrogaron con ocasión de la emergencia sanitaria un poco el último comentario que quería hacerles tiene que ver con el tema de las visitas o inspecciones virtuales y un poco lo que hemos visto en la práctica es que la actividad de fiscalización de las autoridades tributarias no solamente de la DIAN sino también de las secretarías de hacienda departamentales y municipales se ha enfocado básicamente para el caso de las secretarías de hacienda municipales digamos que tienen una fiscalización activa relacionada con el tema de la territorialidad del impuesto de industria y comercio eso es un tema que se sigue revisando y por parte de la DIAN digamos no estoy descubriendo que el agua moja básicamente las fiscalizaciones se han enfocado en tres temas primero en las devoluciones de saldos a favor digamos cuando los contribuyentes han pedido devoluciones de saldos a favor eso ha sido un tema que la DIAN ha fiscalizado de forma contundente el otro tema tiene que ver con fiscalizaciones de precios de transferencia no sé si ustedes han recibido por ejemplo muchos muchas comunicaciones por parte de la DIAN por ejemplo donde preguntan cuáles son las operaciones con vinculados económicos márgenes de rentabilidad etc entonces digamos que la DIAN sigue enfocando sus actividades de fiscalización a las operaciones entre vinculados económicos y verificando que las mismas cumplan con el régimen de precios de transferencia y que las mismas entonces estén a valores de mercado el tercer tema hemos visto digamos un incremento importante en las fiscalizaciones de los sectores de hidrocarburos y farmacéuticos con lo cual digamos que eso también puede denotar que la DIAN a través de las inspecciones tributarias virtuales está adelantando fiscalizaciones en esos sectores básicamente esos eran los comentarios que yo tenía desde la perspectiva tributaria y el impacto que tuvo entonces el tema de la prórroga de la emergencia sanitaria digamos un poco terminando el webinar a las 11 y 4 de la mañana fuimos más de 220 participantes la verdad les agradecemos mucho su participación entiendo que hay preguntas que se van a resolver entonces yo creo Daniela que podríamos leer las preguntas y las personas o los panelistas que digamos debamos responderlas con mucho gusto las atendemos sí Javi digamos que tenemos varias preguntas pero por tiempo nos respondimos las más relevantes aprovechemos que tú estás hablando de la parte tributaria para que nos ayude a responder esta pregunta que dice se puede aplicar el decreto 678 a aquellos contribuyentes omitos en ICA 2018 pero fue aplazado por la alcaldía por no declarar posterior a la emisión del decreto 678 si entiendo la pregunta es una obligación tributaria que no presenté que correspondía al año grabable 2018 pero que la obligación fue o el término para declarar fue prorrogado es lo que entiendo la pregunta yo pensaría que sí porque digamos lo que lo que señala el decreto es que las obligaciones que quedan cobijadas por el mismo son aquellas que el contribuyente adeudaba con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma y si estamos hablando de una obligación relacionada con el año 2018 ICA pues claramente el plazo para declarar con independencia de la prórroga es anterior a la vigencia del decreto 678 con lo cual pensaría que sí quedaría digamos esa obligación cobijada con el beneficio hay otra que dice la deuda de impuestos nacionales aplican los descuentos del 80% y cómo se realiza para el procedimiento de pago para el caso de los impuestos nacionales esos impuestos no están cubiertos por el beneficio del artículo 600 perdón del decreto 678 entonces no no habría la posibilidad de pretender pagar el 80% ejemplo de una retención en la fuente o de un de un impuesto nacional renta IVA o cualquier otro cree ejemplo que yo pueda digamos adeudar no les aplica el beneficio del 678 básicamente el único beneficio que en este momento está aplicando para impuestos de carácter nacional son el que ya les mencioné sobre el tema de los intereses que digamos hasta noviembre 30 hay un interés menor eso es un beneficio que alivia la caja de los contribuyentes y los otros beneficios son los que se establecieron mediante la ley 2010 de 2019 relacionados con los temas de terminación por mutuo acuerdo y conciliación contencioso administrativa en los que si yo tengo un litigio con la DIAN bien sea en sede administrativa o jurisdiccional previo cumplimiento de algunos requisitos que establece la norma yo podría eventualmente reducir al 20 o al 30% el monto de los intereses y sanciones para los procesos de aforo o determinación o el 50% para el caso de los procesos sancionatorios esos son los beneficios que aplicarían para los procesos digamos perdón para los impuestos de los impuestos nacionales digamos esa es la respuesta que tendría Daniela a esa pregunta muchas gracias entonces pasamos con la pregunta laboral si quieres Adri nos ayúden a responderla dice con respecto a la seguridad social el no cobro de intereses también aplica para los que cotizan como independientes sí así es también aplica para los que cotizan como independientes listo creo que ya con eso terminamos la sesión pero antes nos gustaría hacerles un adjunso sobre la falta de promoción que tenemos actualmente así que vale todo y el espacio gracias Daniela y todos bueno en esta oportunidad les queremos contar que estamos lanzando la tercera edición del diplomado en impuestos cambios y aduanas me escuchan me están escuchando sí 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 adelante perfecto el diplomado inicia el próximo 14 de septiembre cuenta con 140 horas de formación contamos con un módulo muy muy especial que es internacional en donde se van a donde se conocerá el tratamiento tributario en las transacciones entre Colombia y 10 países invitados ustedes tienen la oportunidad de tomar las 140 horas del diplomado o tomarlo de manera modular dependiendo cuál módulo sea de su interés la agenda académica del diplomado está compuesta por el módulo de impuestos de renta a personas naturales y jurídicas contamos también con un módulo de retención en la fuente tenemos IVA impuesto al consumo facturación electrónica organizaciones empresariales está actual de los beneficios fiscales contamos con un módulo de un GPP tenemos regímenes especiales patrimonios de familia cambios internacionales y régimen aduanero el diplomado será dictado por las personas que los han venido acompañando a través de estos seminarios como lo son Carlos Miguel Chaparro Wilson Herrera también contaremos con Adriana Incapié para inscripciones e información del diplomado con Geraldine Ruiz y Vanessa Piñeros vamos a estar muy muy atentos para apoyarlos muchísimas gracias muchas gracias y también aprovechamos para invitarlos a participar en nuestras próximas sesiones digamos que la siguiente va a ser el miércoles 16 de septiembre vamos a tener nuestra séptima edición de la unidad de estrategia familiar y este será un conversatorio sobre la visión de crecimiento de las empresas aquí vamos a hablar sobre el impacto de las finanzas corporativas también mencionaremos los adecuados pues la adecuada gestión de recursos y buenas prácticas así que esperamos también tendremos otras sesiones el 25 de septiembre en nuestro seminario de la historia 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 con costos y nosotros le tenemos la información y la información de los correos Daniela hay una pregunta que creo que está sin responder la señora Gloria Ruiz al respecto ¿me están escuchando? ¿sí? Sí La señora Gloria pregunta que si cuando para la venta de los productos exentos de que trata el 551 debe demostrar que mi cliente lo va a utilizar para mitigar el COVID hay conceptos o hay diferentes posiciones de la aduana en los cuales manifiestan que no lo que debe demostrar es el hecho causal y la intención de venta para la que se hizo cuál es la función o que la función la función del bien al que se está adquiriendo si se puede o si cumple con alguna de las perdón la redundancia de las funciones de mitigación prevención o contención del COVID-19 pero pues se sale del espectro del cliente que controle que en efecto su cliente final al cual él se lo vendió exento le dé ese tratamiento netamente porque puede existir por lo menos si ponemos un ejemplo un respirador eléctrico un respirador mecánico pues puede tener también otras funciones que no solo sean las de la mitigación para el COVID-19 entonces el tratamiento del COVID-19 entonces en ese orden de ideas la autoridad lo que define es que mi obligación como quien está grabando o quien le está dando el beneficio exento al bien tenga el conocimiento de que el producto tenga esa función o pueda cumplir esa función en el cliente final esto es lo que es se la 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 Gracias por ver el video.